Venga, vamos con más cosas porque estamos seguros de que todos recuerdan estas imágenes. Imágenes que dejaban las inundaciones del río Ebro en marzo del año pasado a su paso por la provincia de Zaragoza. Son en estas ocasiones cuando todos nos dedicamos a mirar al río con atención, cuando exactamente su caudal se desborda. Pero es entonces cuando hay que trabajar precisamente en el río para evitar esos desbordamientos. Para explicar estas y otras cuestiones tenemos hoy con nosotros a Javier del Valle, que es geógrafo y autor además del estudio Inundaciones del Ebro, reflexiones cuando el río no se desborda. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Javier, ¿qué te parece si en principio empezamos analizando el fenómeno de las inundaciones y luego le buscamos soluciones? Muy bien. Porque tú en algún momento de este estudio dices que las inundaciones, los desbordamientos del Ebro es algo absolutamente natural. Sí, sí, completamente. No hay que verlo como una catástrofe, sino como un hecho más del funcionamiento del ecosistema fluvial. Y con eso nos tenemos que acostumbrar, tenemos que convivir a que lo mismo que verano e invierno, en los ríos hay periodos de aguas altas y aguas bajas. Y hay periodos de estiajes y periodos de ríadas e inundaciones. Incluso tiene beneficios para esos ecosistemas. Por supuesto, tiene muchos beneficios para los ecosistemas. Por eso la inundación no hay que evitarla, porque causaríamos unos perjuicios. Hay que convivir con ella y sí que se pueden disminuir los perjuicios, los daños. Claro, porque lo que estás diciendo igual a los agricultores y algunos ciudadanos de muchas localidades dicen, bueno, vamos a ver. Claro. No estoy diciendo no pasa nada, sino que estoy diciendo no hay que evitarlas, hay que disminuir los daños, hay que disminuir las consecuencias. ¿Y cómo? Bueno, es complicado. Hay veces que se dan soluciones, digamos, simplistas. Por ejemplo, hay que hacer más embarses, hay que hacer más defensas, más motas, hay que dragar el río. Todo esto pueden ser soluciones parciales. No arreglan el problema de las inundaciones y además es que todas tienen unos impactos económicos, ambientales y en algunos casos sociales importantes. Por lo tanto, hay que sopesar muy bien a la hora de tomar estas posturas. ¿Qué hay que hacer ante ello? Primero, hay que conocer el río, hay que tener una visión integral de la cuenca. Cuando el río se desbora en Zaragoza o en Tubela o en Buquiñení o en Padilla es porque ocurren unos fenómenos climáticos en la cuenca alta, en la parte alta o en sus afluentes. Eso está perfectamente conocido, está perfectamente estudiado y por lo tanto las riadas son perfectamente previsibles. Sabemos cuánto van a llegar, cuándo van a llegar y sabemos más o menos hasta dónde van a inundar. Por lo tanto, digamos que no son peligrosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pueblos que están en riesgo de inundación? En esos casos, a mi juicio, sí que estaría justificado hacer un dragado para aumentar la capacidad de drenaje y evitar, bajar el nivel de río y evitar la inundabilidad de los pueblos. En Aragón son tres, cuatro pueblos los que siempre están en riesgo de inundación. Siempre los mismos. En la Ribera Alta. Exactamente, porque siempre son los mismos lugares peligrosos. O sea, que es un conjunto de soluciones parciales. No hay una solución completa. Soluciones parciales que enseguida vamos a debatirnos. Lo vas a seguir explicando también si se deben hacer después de una riada tan grande como la que sufrimos en marzo, si se deberían de haber planteado ya, si se han planteado. Pero nos apetece también asomarnos esta tarde al río Ebro. Vamos a ver cómo está el caudal hoy a fecha 21 de enero. Vita Aventura. Buenas tardes. De momento, el río Ebro no presenta su cara más brava. De hecho, en otras ocasiones hemos podido ver cómo esta zona de la orilla, aquí debajo del puente de Santiago, en Zaragoza, la capital aragonesa, ha estado cubierta por el agua, cosa que no sucede ahora mismo. A lo largo del día no se han llegado a superar los dos metros de altura en esta parte del Ebro. Y es que, aunque el año hidrológico que empieza el 1 de octubre, no como el nuestro, el 1 de enero, sino el 1 de octubre, es cuando se empiezan a hacer los cálculos, se hacen así las estaciones con el agua. En ese momento, decíamos, la situación se preveía un poco más negativa. No había lluvias, no había nieve suficientes. En las últimas semanas, los últimos días, el agua parece que sí que ha empezado a llegar y eso hace prever que, de momento, en los próximos días la situación mejore. Pero es que no se pueden hacer previsiones con el río. Todo depende de la climatología y eso puede variar. Y muchas veces también depende del año de nieves. Todavía estamos en plena temporada. Así que habrá que ir acumulando. Esto es como la cigarra. Cuanto más agua acumulemos en estas fechas, agua en forma de lluvia o agua en forma de nieve, los meses más secos, en verano, mejor está la situación. De momento, ya lo veis, el río ha subido un poquito, pero nada preocupante. Gracias, Vita. Esa es la información que nos da a pie del río. Pero aprovechando que tenemos aquí a Javier del Valle, ¿cómo está incidiendo la climatología de este invierno, del pasado otoño, en torno al río? ¿Esperan riadas o no para los próximos meses? Pues no. Más bien podemos tener el problema contrario. Este año lo que llevamos de año hidrológico está siendo más bien seco, está lloviendo poco, está nevando poco, hay poca cantidad de nieve. Sí que hay una capa bastante extensa de nieve, pero poco profunda, de poco espesor. Y por lo tanto, en principio, si la cosa no cambia, y a corto plazo no va a cambiar, el riesgo podría ser más de sequía, más de estiajes marcados que de inundaciones. Justamente lo que yo le iba a preguntar, yo es que creo que es un año justamente antípodo, opuesto al año pasado. Fin de febrero, una cantidad de nieve enorme, los pantanos que ya no pudieron laminar, con lo cual llegó mucha agua, de hecho, por ejemplo, Mequineza llegó a soltar 2.000 metros cúbicos por segundo, una cosa que no había pasado desde que se construyó el pantano. Pero hay otra cosa que yo le quería preguntar. ¿No se está produciendo también una progresiva invasión del dominio público hidráulico? Se ha visto en algunas zonas, por ejemplo, en granjerías, que estaban situadas y que nadie se molesta, y se molesta, ahí está la ley, que estaban construidas sobre dominio público hidráulico. Y el río, tarde o temprano, pasa factura o no. No, efectivamente, así es. El río, como decíamos antes, cuando se desborda, siempre ocupa las mismas zonas. El río no se va a subir a inundar la muela, desde luego, inunda siempre su llanura de inundación. Y la llanura de inundación, pues, será cubierta por las aguas, con mayor o menor anchura en función del caudal, es decir, de la intensidad de la ría. Si en esa zona establecemos infraestructuras compatibles con la inundación, cada 10, 15 años no pasa nada, pero si establecemos infraestructuras incompatibles, por ejemplo, una granja intensa, sin un protocolo de evacuación, si es que sea el caso, eso es incombatible. Eso que pasó. Javier, nos hablabas hace unos segundos de que se prevé que igual el futuro próximo nos encontramos con estiaje, falta de agua, pero nos gustaría ir a más corto plazo. En los próximos días, ¿se espera un ascenso de las temperaturas? Sí. ¿Sí? Sí, y falta de lluvias. Y falta de lluvias. Sí, y falta de lluvias. Pero, ¿qué ocurre con la nieve que ya está acumulada? ¿Se podría derretir e incorporarse al caudal? Sí, sí, pero no hay mucha nieve, por lo tanto, además las riadas no se producen por fusión de la nieve de los Pirineos, porque la fusión de la nieve de los Pirineos se produce poco a poco, por lo tanto no produce inundaciones, se produce por la fusión rápida y a grandes cantidades de nieve acumuladas en zonas bajas que se suma a la lluvia. Y esas circunstancias no se van a dar. Pues, Javier, vamos a preguntárselo a alguien que lo ha visto hace escasamente unos minutos, unas horas, es Natalia Fondevila, compañera de Aragón Radio, que esta mañana ha estado precisamente en el Pirineo, informando del estado de la nieve y de las estaciones de esquí. Natalia, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo has visto las cosas? ¿Hay nieve? Pues, sí, la hay, la hay. De hecho, esta mañana hemos estado con la unidad móvil de Despierta Aragón, hemos tenido una primera parada en la estación de Astún, que abría con 32 kilómetros esquiables, que no está nada mal. Y luego nos hemos ido hasta Candanchú, que lo hacía con 25 en calidad de nieve polvo, que bueno, que después de lo que ha sufrido Candanchú, en lo que lleva de temporada, después de que tuviera que cerrar pistas, que volviera a abrirlas el pasado día 14, la verdad es que está muy bien. Y ya no solo es cuestión de nieve, sino la cantidad de actividades que han preparado al margen de ese esquí. Vamos a poder conducir con nuestros vehículos en la nieve, vamos a poder aprender a hacerlo en Astún, vamos a hacer muñecos de nieve también en un concurso que han preparado en Candanchú. Hay muchísima actividad. Y eso, y nosotros vamos a recorrerlas. Ángel, creo que tenías alguna pregunta. Sí, era con Javier. Javier, quizá los geógrafos... Y para Natalia también alguna, luego. Sí, también. Venga, primero la Javier. Sí, porque además es extraordinario y creo que vamos a tener mucho para hablar entre nosotros. Javier, los geógrafos tenéis cierta costumbre hacer una foto fija y dejarla ahí. Entonces, puede ser que es cierto que el cauce de los ríos creáis que es más estático que lo que es. De hecho, nuestra exposición del 2008 estuvo asentada en un meandro que el río dejó en uno de los aluviones. Quiero decir, no estamos fuera del peligro de que pequeñas obras, la Expo, ocasione desperdicios, colmaten el cauce del río, le hagan sobrevenir y, de hecho, cuando se sale del meandro de ranillas, se ve que hay muchísimos aluviones de tierra, cascotes de la construcción, ladrillos de la Expo que están colmatando eso y que lo va a hacer rebasar el caudal. ¿Qué no se puede tener en pensamiento y en cuenta estas cosas? Sí, a ver, si alguien tiene una idea de que el río es una foto fija, está muy equivocado desde luego. El río es algo completamente dinámico y cuando tiene una visión de la evolución, el río Ebro, y casi todos los ríos importantes, ha cambiado, cambia y seguirá cambiando de curso, de anchura, de profundidad, de cauce, de todo, porque no es una foto fija. Sí que es cierto que en algunos lugares crean cascotes y cosas así. Sí que en algunos lugares se debería limpiar y se debería eliminar todo eso. Ahora bien, sí que hay que aclarar el concepto de limpieza. Limpieza es quitar basura y quitar cascotes y quitar restos de obra. Limpieza no es ni quitar vegetación, que forma parte del ecosistema fluvial. Cascotes que se tenían que haber quitado las ataguías, no se ha quitado ni una sola ataguía de los puentes que se hicieron para la Expo. Eso es ilegal y se debía obligar a las empresas que cobraron su buena pasta de hacer esas obras a quitarlas. Y ahí están las ataguías. Y eso hace que además que se mueven, porque la hidrodinámica hace que el río se mueva. Y estoy con Ángel, que hoy día se lo digan a los piragüistas de Helios, por ejemplo, que ahora tienes aquí los escombros y el otro día lo tienes ahí. Yo ahorita quería preguntar una cosa, Natalia. Has dicho longitudes, pero de espesores no hemos hablado. Es que yo creo que esa es una ratio, como se dice ahora, muy importante. Estaban en torno a los 10 centímetros. Algo podemos hacer, no es como otras temporadas de esquí. Evidentemente las temperaturas que hemos tenido en Zaragoza, por ejemplo, lo demuestran. Las temperaturas que ha habido también por el Pirineo han sido las que son. Pero vamos, que para los amantes del deporte, pues algo pueden hacer. Claro. Es que una cosa es poder esquiar, que afortunadamente podremos y es una maravilla, pero otra cosa es que eso, si llegara a una fusión rápida, pueda provocar problemas. No en el espesor como para poder provocar problemas. Natalia, ¿cuál es tu próximo destino? Mañana mismo, imagino. Pues mañana vamos a estar en la Aljafería, muy pendientes de nuestro Fernando, el católico, pero, por ejemplo, ayer estábamos en Sigena. Es que nosotros tenemos a nuestro director, se llama Fernando. Fernando Ruiz, entonces estábamos pensando en nuestro Fernando. No, ayer, por ejemplo, vamos a ponernos serios. Ayer, por ejemplo, estábamos en Sigena, estuvimos en Villanueva de Sigena, también en el monasterio, muy pendientes de esa reunión, para ver qué es lo que pasa con los bienes tanto del Aragón Oriental como los del monasterio de Sigena. Pero recorremos todo Aragón. Estabais hablando antes de inundaciones. Nosotros, precisamente el año pasado, estuvimos muy pendientes de eso, recorriendo la ribera alta, la ribera baja, recorriendo todo Zaragoza, contando in situ, a pesar de ser una radio, de no poder ofrecer imagen, pero contando con palabras y, lo más importante, con el testimonio de esas personas a las que se les había negado su campo y que se habían quedado incluso sin animales, abriendo el micrófono también para ellos, que es algo importante. ¿A qué hora te tenemos que escuchar, Natalia? A partir de las 7, de 7 a 12 en Despierta Aragón Madruga. La más madrugada. Muy buenos días. Natalia Fondevila, un auténtico placer. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, vamos a seguir enseguida con más cosas, pero vamos a despedir también a Javier del Valle. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Y esperemos que no se repitan las consecuencias del año pasado, por supuesto. Eso, sí, se repiten las riadas con nulas o pocas consecuencias negativas. O con medidas parciales. Dialogar las obras que habrá que hacer. Dialogar las obras. Es la palabra política y también hidráulica. Sí, porque no hay una solución mágica, no hay una balita mágica para solucionar los problemas hídricos.